Mundo Music Paraguay Suscríbete a nuestro canal de Youtube Para más videos Pasión Topical Yo soy el pobrecito Desdichado en el amor Sin tener Ni un cariño De este ingrato corazón Yo soy el pobrecito Desdichado en el amor Sin tener Ni un cariño De este ingrato corazón Ay chiquita de mi vida Ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía Te amo del corazón Ay chiquita de mi vida Ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía Te amo del corazón Mundo Music Paraguay Suscríbete a nuestro canal de Youtube Para más videos Si quieres saber mi nombre Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Veracampana Te amo del corazón Mundo Music Paraguay Mundo Music Paraguay Suscríbete a nuestro canal de Youtube Para más videos Adiós 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 Adiós